Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este pleno extraordinario que celebra el Consejo Comarcal de El Bierzo con motivo del 25 aniversario de la ley de la comarca, de la ley que crea y regula la comarca de El Bierzo. Sin más, este pleno tiene un único punto del orden del día que son intervenciones de los grupos que componen el Consejo de los expresidentes también con motivo de esa declaración, de ese 25 aniversario de la ley de la comarca de El Bierzo. Quiero dar las gracias a todos los presentes, en particular a Guillermo García, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León y a Ángel Calvo, vicepresidente de la Diputación para El Bierzo. Es el turno del portavoz de coalición por El Bierzo y vicepresidente del Consejo, don Iván Alonso. Buenos días a todos. En primer lugar, saludar a las autoridades, vicepresidente para la Diputación, por El Bierzo, mi compañero y diputado provincial, el representante en este caso de la Junta de Castilla y León, a los expresidentes, al presidente del Consejo, a todos los alcaldes, también alcaldes pedáneos y de juntas vecinales que hoy puedo ver aquí, a todos los exconsejeros y actualmente también a la señora alcaldesa del Ayuntamiento de Ponfarrada, a la que especialmente quiero agradecerle que nos ceda y nos ayude con estas instalaciones para poder seguir realizando los plenos de nuestro querido Consejo. Hace no muchos años, cuando éramos prácticamente unos críos, mis compañeros del partido del Bierzo y yo nos dedicábamos a realizar acciones reivindicativas de tinte bercianista, entre las que destacaban la colocación de banderas del Bierzo en la sede del Consejo Comarcal y en el Castillo de Ponfarrada. Recuerdo que la policía municipal toleraba de forma comprensiva aquellas pequeñas acciones semiclandestinas y tras unos instantes nos invitaba a bajar de la sede del Consejo o del Castillo a retirar la bandera que habíamos colocado. Todos nos veían como unos jóvenes un poco utópicos y románticos. Ahora los tiempos han cambiado y lo que fue un movimiento romántico ha alcanzado una gran madurez política, ostentando representación en numerosas instituciones bercianas, entre ellas este mismo Consejo del Bierzo en el que yo desempeño la vicepresidencia y en el que nuestro grupo Coalición por el Bierzo ha impulsado iniciativas para que esa misma bandera, para que la bandera del Bierzo ondee de forma oficial y permanente en todos los edificios públicos del propio Consejo y de muchos ayuntamientos, entre ellos el de Ponfarrada. Con el tiempo hemos comprendido que la reivindicación no tiene por qué estar reñida con el diálogo, con la comprensión del resto de fuerzas políticas y de aquellos que no profesan nuestras ideas. La tolerancia, la negociación y el acuerdo han logrado, por la vía de la cooperación, todo aquello que no conseguimos con aquellas acciones juveniles. Y creemos que esa tolerancia y ese buen ánimo en buscar lo mejor para nuestros compatriotas del Bierzo arde residir nuestra principal herramienta de actuación política. He tenido un sueño, un sueño en el que el Bierzo será en el futuro un territorio con un alto grado de autonomía, en el que sea comarca o provincia nos interese menos que el hecho de que los bercianos tengan buenos servicios y buena calidad de vida. En ese Bierzo, de quizás dentro de unas décadas, los bercianos podrán elegir directamente a sus representantes y podrán decidir sobre importantes áreas relacionadas con su bienestar, con su futuro y con el futuro también de sus hijos. Ahora el Bierzo es la única comarca jurídicamente reconocida por la ley amparada del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. No nos conformamos, queremos más cotas y más poder de decisión, pero esto es una buena base de partida para seguir reivindicando y negociando aquello que queremos justo para nuestro territorio y para nuestra gente. Ese Bierzo utópico y la institución que lo gobierne en el futuro deberán gozar, claro está, de una autonomía financiera y de un poder de recaudación que les garantice el ejercicio de las cotas de autogobierno y de autogestión que la ley les reconoce. Acabamos de aprobar el 25º presupuesto de esta institución, un presupuesto en el que el margen de maniobra para poder adoptar decisiones políticas y de mejora inmediatas de las condiciones de vida de nuestros ciudadanos está muy limitado, precisamente porque falta esa autonomía financiera. Sin embargo, para ello es necesario un cambio profundo de nuestra ley, algo que intentaremos sacar adelante con todas nuestras fuerzas y capacidades, porque también he soñado que un día de hoy, dentro de digamos otros 25 años, el Bierzo estará amparado por esa nueva ley y por normas que sean más justas que las actuales. Ahora conocemos el camino para lograrlo y no nos vamos a rendir nunca, jamás, hasta que logremos aquello que el Bierzo merece, aquello que es justo, aquello que los bercianos tenemos derecho. Todos los que han ostentado el cargo de presidente del Consejo del Bierzo siempre han merecido nuestro más profundo respeto y comprensión por parte del bercianismo, porque sabemos la ingrata labor que han tenido que desempeñar y el escaso reconocimiento, a veces incomprensión, de otras administraciones y hasta de los propios bercianos. Algunos los tildan de pedigüeños, pese a que sus peticiones y reivindicaciones únicamente estaban orientadas a la pura supervivencia de esta institución. También es de justicia reconocer a aquellas pocas personas que desde su responsabilidad dotaron al Consejo de nuevas competencias en áreas tales como medio natural, menores, drogodependencia, servicio de asistencia a municipios o más recientemente la financiación para el Banco de Tierras. Y agradezco muy sinceramente esa labor abnegada y no siempre suficientemente reconocida a todos los presidentes del Consejo. En primer lugar, al ya fallecido Francisco Alfonso Álvarez, que inició este arduo camino. A Rita Prada, la primera y hasta ahora única mujer que lo ha presidido y que no ha podido estar hoy aquí con nosotros. Y a los que existan presentes, Ricardo González Saavedra, José Luis Ramón, Alfonso Arias, así como al actual presidente con el que tengo fuertes vínculos de colaboración, Gerardo Álvarez Courel. Pero permítame que tenga un especial recuerdo para Jesús Esteban, quien para nosotros fue, sin duda, el primer y gran presidente versionista del Consejo, tal y como el Partido del Bierzo le reconoció en su día al otorgar el botillo de oro nuestro máximo reconocimiento. Un presidente que con su altura moral, con su acción política y con su comportamiento personal, dignificó al Consejo hasta límites insospechados antes y después y que abandonó dicha presidencia sin que su labor hubiera sido comprendida en la medida de su verdadera grandeza. Finalmente, en este gran día conmemoramos el 25 aniversario de la creación de nuestro Consejo Berciano. Os agradezco a todos vuestra paciencia y vuestro apoyo a esta institución fundamental para que ese sueño que he tenido empiece a hacerse realidad desde hoy mismo. Larga vida al Consejo. ¡Viva el Bierzo! Muchas gracias, señor vicepresidente.